Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr. ya viste de rojo Ferrari en su primera visita al cuartel general de esta escudería italiana Maranello y bueno, como sabemos el piloto madrileño vivió un día totalmente inolvidable y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, unirse al conjunto más exitoso de la Fórmula 1 no es algo que sucede cada día y por ello la primera visita del madrileño Carlos Sainz Jr. al cuartel principal de escudería Ferrari Maranello fue un día especial y que nunca va a olvidar, bueno, por primera vez desde que firmó con la escudería italiana el piloto madrileño se puso en la equitación de su nuevo conjunto y visitó su planta de producción principal para conocer al detalle la que será su nueva casa durante las siguientes temporadas el piloto español también visitó, habló de su visita a Maranello y se mostró con muchas ganas de empezar a trabajar bueno, para empezar el español reconoció en su primera experiencia como piloto de escudería Ferrari que su primera experiencia como piloto de escudería Ferrari fue totalmente inolvidable y esto fue lo que dijo ha sido mi primer día de rojo, como os podéis imaginar ha sido un día muy especial que probablemente no olvidaré la vida bueno, como sabemos el corredor madrileño se mostró con muchas ganas de empezar a trabajar junto con Ferrari estoy totalmente preparado y muy motivado, el jueves dejé el Reino Unido así que ahora todo es nuevo pero estoy listo para este nuevo reto, ahora tenemos vacaciones de Navidad para desconectar y recargar las pilas lo más rápido posible, pero podéis estar seguros de que estaré aquí a principios de Enero para poder seguir trabajando y ayudando a que el equipo avance lo más rápido posible en la dirección correcta bueno, y esto fue lo que dijo para finalizar el corredor madrileño estoy deseando que llegue el momento, hoy he tenido las primeras reuniones y he podido echar un primer vistazo a la fábrica es algo que no olvidaré nunca, tengo ganas de hacerlo más a menudo el año que viene os doy las gracias por la cálida, bienvenido, os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo bueno, Matías Binotto, el máximo representante del conjunto de Maranello también quiso explicar el primer día de Carlos Sainz en Scuderia Ferrari ha hecho una visita muy ligera, pero era importante que viese la fábrica como si fuera un turista porque necesita saber dónde está Maranello y dónde está cada departamento para poder moverse por la sede ha hecho una inmersión en la historia y los valores de Ferrari y para terminar, el dirigente italiano también reveló que el próximo y primer test del piloto madrileño como piloto Ferrari ya se ha podido hacer el asiento para prepararse para el test que hará en enero ha conocido a los empleados, a los ingenieros y a las personas con las que trabajarán el futuro más tarde comeré con Charles y con él y ahí empezaremos a hablar ha sido, esta ha sido una simple visita navideña para conocerlo todo y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao